Pachirinosaurus Este dinosaurio vivió a finales del período cretácico, hace aproximadamente 68 y 65 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es Norteamérica, este podía medir alrededor de 5 metros de largo y a pesar 4 toneladas, en cuanto a su velocidad, podía correr hasta 32 kilómetros por hora, el Pachirinosaurus fue un ceratóxido bastante extraño, ya que este no poseía cuernos, solamente tenía una placa ósea que era muy fuerte y duro, el cual lo usaba para embestir los árboles y con ello hacer caer las frutas del árbol, comiéndoselos con su pico, lo era parecido a la de un loro, incluso se cuenta que este abultamiento óseo lo usaba para embestir a sus enemigos, lo cual era su método de defensa, en cuanto a su comportamiento, este dinosaurio vivía en manadas, moviéndose por caralaya las camigrando por la comida, estos se defendían embistiendo con el abultamiento ósea, al igual que los rinocerontes de la actualidad y también cuidaban entre ellos, defendiéndose en grupo de grandes carnívoros.